Señor, te subiremos por Teneza, en el nombre del nombre del Señor. Si quieres tú, te mueres el poder, solamente tienes que alabarte a Él. Y tú eres un mundo, tú valentemente como tienes, poderoso es Dios. Y tú eres el poder, y tú eres el poder, y tú eres el poder de Dios. Y tú eres el poder, y tú eres el poder de Dios. Te subiremos por Teneza, en el nombre del Señor. Si quieres tú, te mueres el poder, solamente tienes que alabarte a Él. Y tú eres un mundo, tú valentemente como tienes, poderoso es Dios. Y tú eres el poder, y tú eres el poder de Dios. Te subiremos por Teneza, en el nombre del Señor. Si quieres tú, te mueres el poder, solamente tienes que alabarte a Él. Y tú eres el poder, y tú eres el poder de Dios. Y tú eres el poder, y tú eres el poder de Dios. Y tú eres el poder, y tú eres el poder de Dios. Y tú eres el poder, y tú eres el poder de Dios. Y tú eres el poder, y tú eres el poder de Dios. Y tú eres el poder, y tú eres el poder de Dios. Y tú eres el poder, y tú eres el poder, y tú eres el poder. Y tú eres el poder, y tú eres el poder. Y tú eres el poder, y tú eres el poder, y tú eres el poder. Y tú eres el poder, y tú eres el poder. Y tú eres el poder, y tú eres el poder. Y tú eres el poder. Y tú eres el poder, y tú eres el poder. Gracias por ver el video.